Bienvenidos a mi canal. Así como pueden mirar aquí, Chiquis hizo unos cuantos tweets, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo con ella, obviamente, porque en realidad mucha gente solamente habla y habla porque tiene hocico. Y es solamente eso, puro bark, ¿verdad? Y como ella comentó lo siguiente, yo nunca le he robado nada a nadie, al contrario, nos han robado y todavía piden más. Sí, ¿verdad? Entonces, estoy totalmente de acuerdo porque pues mucha gente le ha dicho que esto, que el otro que fue que vino y no. Pero apenas recientemente, la Elizabeth Stein salió en la entrevista, aquí lo tengo en los videos, diciendo que Chiquis robó canciones, ¿verdad? Como ustedes ya saben, ¿quién fue la persona que comenzó todo eso? Y pues otras personas también comenzaron a decir otras cosas del pasado, whatever, y ahí los aclarando, obviamente. Pero como les digo, o sea, con pruebas se demuestran las cosas y todo. Y obviamente que en el otro lado de las personas que salieron, todo ese tipo de chismes, al contrario, ellos sí se la pasan, obviamente, agarrando cosas que no les pertenece. Cosas que les pertenece al legado de Jenny Rivera y todavía exigen todavía más de lo debido. Y es solo un gran caos. O sea, ellos no deberían de decir absolutamente nada, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas, ellos son los que se quedan, ellos quedan mal ante todos. Todos los que saben la realidad, ellos quedan mal. Y pues arriba, después de ese comentario, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo también porque pues para aquí quieren a una persona, para aquí quieren personas con las que ellos no se llevan bien en su círculo, ¿no? Mejor de lejos, así. Y así como dice en este otro tweet, si tú has hablado de ella o si eres una hipócrita en mi cara o si le has hecho un tipo de daño a mis hermanos o por el estilo. O sea, entonces para este año del 2023 no te quiero en mi vida, ¿verdad? O sea, y te lo estoy diciendo en una manera muy respetuosamente. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Para qué quieres ese tipo de personas en tu ambiente? No es saludable más que nada. Y si te están haciendo ese tipo de cosas y hablando de ti una y otra vez y otra vez y otra vez y mucho más detrás de tus espaldas. Y te lo dicen todavía hipócritamente en tu cara como que si nada está pasando, ¿ni para qué? O sea, bye Felicia. You don't need that type of people in your life, you know, at all. Eso es de admirarse de ella, honestamente. Y el de allá es totalmente cierto.